¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Muchos se preguntan qué pienso sobre la llegada de Ricardo Peláez. Personalmente me da mucho gusto, lo conozco, es un gran profesional, es una gran persona, es un gran ser humano. Es un hombre muy exigente, es un hombre muy capaz y muy inteligente. La verdad, que olvidemos de dónde viene, de dónde nació, de dónde creció. Lo que necesitamos en Cruzul es gente como él, con ese liderazgo. Pero, ojalá realmente, y lo deseo, lo dejen tomar decisiones, lo dejen tomar la batuta, lo dejen tener el liderazgo para poder decidir. Ojalá que no sea uno más como los que han pasado. Lo conozco también, que creo que aceptó, solamente si lo dejan tomar decisiones. Y la otra es que ojalá tenga una gran comunicación con el técnico, que me parece que los dos son hombres muy capaces, pero de un carácter muy fuerte. Necesitamos gente como él que llegó. Apoyémoslo, es muy importante. Saludos a todos.